Muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en InfoWall Como lo leyeron en el titulo, 6 pasos nos separan de la tercera guerra mundial Según un almirante británico que ha tenido uno de los cargos más importantes de todo el mundo Y aparte ha tenido la experiencia necesaria para hacer esta nueva predicción La guerra desatada entre Israel y el grupo terrorista islamista palestino Hamas Ha puesto al planeta de nuevo en una tensa situación en una de las zonas calientes del mundo, Oriente Medio Son numerosas las voces que llaman a una desescalada por temor a que el conflicto se extienda y se globalice El Lord Almirante Alan West fue jefe de la Armada Británica en la década del 2000 Y asesor militar del primer ministro Gordon Brown Este alto cargo militar ha advertido de que estamos tan solo a que se produzcan 6 pasos Para que se inicie un conflicto global que podría llamarse tercera guerra mundial Si las cosas salen realmente mal El almirante West predice que el Reino Unido y Estados Unidos podrían tener que trasladar tropas a Israel Y el Líbano, Siria, Irán y Rusia se verían arrastrados a la guerra tal y como se recoge en sus palabras El primer punto, el primer paso sería que Israel sobre reaccionaría Si esto sucede al ataque de Hamas es comprensible que Israel quiera venganza Sin embargo, si arremete y reacciona de forma exagerada El mundo árabe retrocederá horrorizado y provocará una reacción violenta Si hay grandes bajas en Gaza, entonces existe la posibilidad de que Hezbollah se involucre El segundo paso es que la guerra se extienda hacia el Líbano Por lo tanto, se daría el segundo paso Si esto sucede, si Hezbollah se involucra Sería un problema real para Israel Israel volvería a reaccionar muy fuertemente contra ellos Sin duda, realizando también ataques al Líbano De todos modos, el Líbano está realmente en un caos infernal Y fácilmente podría colapsar Lo que causaría más incertidumbres allí El tercer paso es que Rusia y Siria entrasen en escena Si el Líbano colapsa, otro actor podría hacer presencia Siria El Assad sería muy estúpido Pero podría sentir que, de alguna manera, debería estar involucrado El problema es que Al-Assad cuenta con el apoyo de Rusia Explicando que eso sería un medio para que Putin se vea arrastrado a la pelea La guerra entre Israel y Hamas Ya es una noticia fantástica para Putin Porque ha quitado la atención de la gente del conflicto de Ucrania Así que, cuanto más pueda alimentarlo Más feliz será Que se señala también a otro amigo de Rusia Para detectar el siguiente escalón Que es Irán Si Irán Intervendría Podría intentar utilizar su capacidad para inspirar el terrorismo En otros países Para provocar ataques contra Israel Si esto sucede Esto haría sentir a Israel Que debería haber alguna reacción contra Irán El almirante retirado Dijo que si la situación se volviera realmente mala E Israel Atacara a Irán Entonces no hay duda De que Irán Acusaría a Estados Unidos Y al Reino Unido De estar involucrados Ya cuando esto suceda El Reino Unido Y Estados Unidos Deberían movilizar Todo a Medio Oriente Este es el quinto paso De repente La cosa se ha expandido dramáticamente Irán Ve al Reino Unido Como el pequeño Satán Siendo el gran Satán Estados Unidos De hecho Reino Unido y Estados Unidos Ya han enviado fuerzas militares navales Para apoyar a Israel En su lucha contra Hamas Y reforzar la estabilidad global El viernes Un buque de guerra De la almada estadounidense Disparó Con lo que se cree Que fueron los primeros disparos De Estados Unidos En defensa de Israel Si Israel comienza A desmoronarse Debido a Hezbollah Y a Hamas Entonces existe Un peligro real De que Estados Unidos Y el Reino Unido Se involucren Y finalmente El último paso El que Detonaría Toda la situación Arabia Saudí Se vería Obligada A participar Durante años Irán Ha apoyado A los rebeldes Houthíes de Yemen Que están en guerra Con su gran vecino islámico Arabia Saudí Los armados Houthíes Han estado provocando A Arabia Saudí Disparando misiles Suministrados por Irán Hacia su territorio Este hecho Combinado con el caos General Que podría envolver El Medio Oriente Podría enfurecer A los saudíes Lo suficiente Como para Involucrarse En la guerra Ya con estos Seis pasos Teniendo en cuenta Que Israel Sobre reaccionaría La guerra La guerra Se extendería En Líbano Siria y Rusia Entrarían en escena Irán Intervendría Estados Unidos Y el Reino Unido Movilizarían sus tropas Y su poder También Para frenar A Rusia Y finalmente Arabia Saudí Se vería Obligada A participar Con estos Seis pasos Estaríamos Realmente Frente a un Verdadero Problema Sabemos que Las tensiones No son las mejores Actualmente Y que esto Puede generar Muchísimos daños Y preocupaciones La situación Y la tensión Geopolítica global Continúa En el mundo No solamente En Israel Que ya Se habla De que la guerra Continúe Por lo menos Unos seis meses más Al igual que en Ucrania Que ya Ahora va a ser Dos años De que Se mantiene en pie La disputa Bélica Por los territorios Ucranianos Esta situación En Israel Podría Extenderse Lo suficiente Y tener Algunos puntos Claves Para presentar La tercera Guerra mundial Es el primer Informe Que se hace A nivel Internacional Advirtiendo Del verdadero Poder Y la verdadera Preocupación Que tiene Que causar La situación En Israel Alrededor Del mundo Y que puede Detonar Un conflicto Bélico A escala Global Arrasando Todo A su paso Amigos Sin más Que decirles No olviden Suscribirse Darle like Y activar La campanita Nos vemos En el próximo Video